Soy un gnomo, y aquí en el bosque paso espir, en un árbol vivo yo, fumando jachis. Soy un gnomo, comerse te hace mi asfixión, como debes aguantar, para irme de las dos. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Soy bordeca, soy drogadicto y vacilón, si me quieres conocer, pon mucha atención. No le temo a los maderos, con ellos me meto rayas, con mi gorro lleno de coca, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises, es que estás fumando petas, no sé a qué cometas, una barbaridad. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo malo, métete una raya de speed conmigo en el bosque. Pero, ¿has hecho una mala disculencia? Pues claro. Ah, entonces vale. Ay, ay, qué buen rollo, pero si me estoy poniendo alterado y todo, ¿cómo me bajo por la garganta? ¡Me siento dios! Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor.